¡Suscríbete! 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 Más bien me alcanzaron porque ya me estaba escapando y tenía que darme la vuelta, caballero, cuando vía la llama, la sangre, la tradición, la música, vamos a escuchar un ratito y me encuentro. Amarra tu perro mamita, me vaya a morder, amarra tu perro mamita, me vaya a morder. Que a la media noche mamita tengo que volver, que a la media noche mamita tengo que volver. Amarra tu perro mamita, me vaya a morder, amarra tu perro mamita, me vaya a morder. ¡Gracias! Bueno, nos encontramos con el amigo Samir Palomino Remache y su linda esposa, Cintia Rojas García. Estamos acá en la división de Huaytara con Chaulima, ya que vamos a estar en la mañana en Huaytara. Estamos acá entre la división de Huaytara, Chaulima y Atambo, ¿no? Bueno, amigo, estamos en el camino, como estamos viendo. Como se dice, ¿no? El amigo Iván Mentecede, como dice, seguimos el recorrido navideño. Estamos en el tour, nos encontramos en el anexo de Chaulima, distrito de Ayaví, recorriendo todas estas rutas, pueblos de mi madre, Miraflores. Ya acercándonos al pueblo, a nuestro pueblo, ¿no? Nuestro distrito de Atambo y con el recorrido ya hoy día, a estas horas nos encontramos ya en Chaulisma, entrando un ratito y ahí seguimos con la ruta que sigue Ayaví. Nos esperamos allá para seguir gozando de nuestra linda costura. Vamos a Belén, vamos los patrones, vamos a Belén. Adonar al niño es un nacimiento. Adonar al niño es un nacimiento. Adonar al niño es un nacimiento. Demесяcio de Battle, no es un nacimiento. Y la Iglesia es un nacimiento. Obviamente a Belén de la Iglesia es un nacimiento. Sabonemos el nacimiento. Y a cura, no es un nacimiento. Y a cura, no es un nacimiento. Si nos busca de la ciencia, no necesitan la ciencia. Y a cura, no es un nacimiento, no es un nacimiento. ¡Vamos los pastores! ¡Vamos a Belén! ¡Vamos los pastores! ¡Vamos a Belén! ¡Adora la niña de su nacimiento! ¡Adora la niña de su nacimiento! ¡Vamos, tres, dos, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya a comerme! ¡Hay toda la gente! ¡Mais por maíz! ¡Mais por maíz! ¡A ver para donde es cachara, cachara! ¡Canta! ¡A un niño Jesús recién nacido! ¡A un niño Jesús recién nacido! ¡A un niño Jesús recién nacido! ¡¡Mais por maíz! Amén. Venimos a adorarle al niño Jesús de allí nacido. Amén. Amén. ¡Oh padre divino creados del mundo! Mostramos te adoremos en su velén. Oh Padre divino, creador del mundo, posgrados que adoremos en su bebé. Adorará al niño en su nacimiento, adorará al niño en su nacimiento. Bueno amigos de mi, estamos acá de llegada a la Neceso de San Antonio de Reyes, pues seguimos nuestro camino, nos falta poco para llegar a Santa Rosa, ¿no? Sí pues, continuando con el recorrido navideño, como le dice bien claro acá el amigo Díaz, es que nos encontramos en el anexo de San Antonio de Reyes, hago el conocimiento a la gente que nos conoce, es tierra de mi padre, mi familia, los palominos Kispe, que siempre han estado con nosotros, hay que dar la gente, los comuneros, las personas que nos estiman bastante, y para qué me sonido alegre, porque veo tantas personas, tanta concurrencia juntas, que veo que acá todavía nos estiman, y ellos están siempre con nosotros. Que siga el viaje, entre todos ellos, sigamos disfrutando el momento, compartiendo, ya que la comparsa, todavía se quedan acá mucho tiempo. Ay, 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 matamorra, ajá. La rica mazamorra de Carabaza, de Carabaza de acá, de Reyes, de Reyes. La sanitaria y la familia lo han preparado para la comparsa de la familia Palomino Rojas. ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, ahí está tu pedido de tus amigas, de trabajo en Perú, que estamos beneficiando! ¡Marrita mazamorra! ¡Ahí está, rico mazamorita! ¿Vas a engordar comiendo? Mira, nos hemos pasado, come y come, día, no sé, de nuestro cumpleaños, de repente, ¿no? Y un saludo para Yanca. Llegando a Tampo, ¿vamos a sobrar la torta? Nada, la torta, llegando ya la torta, ya. Mira, qué rico, calabachita. Ahí está mi bola negra, ¿te veis? Esta es la mazamorra de calabaza, del paradiso de San Antonio Reyes, compartiendo gracias a las amistades, escribimos amistades, apoyando, y enseñando el fruto tan rico que es la mazamorra de calabaza. Y ahí están, ahí están ellos dando de la guitarra con uno de nosotros. Sírvanse. Mira, tí damos de la guitarra con uno de nosotros. Esto es lo que nos da. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Ya que me tienes aportado, échame las bendiciones, ya que me tienes aportado, échame las bendiciones. ¡Gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón! ¡Eres grande Rey de los cielos, glorioso Padre eterno! ¡Gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón. ¡Gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón. ¡Gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón. ¡Gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón. ¡Gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón, gloriaremos en tu nombre con el alma y corazón. ¡Suscríbete! 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 de la costumbre de nuestro pueblo de Santa Rosa de Tambo con el baile de los negritos y de los señores de la paya. Invitamos al pueblo de que en realidad estamos cumpliendo con el deber sagrado de nuestro pueblo y vamos a hacer la iniciativa de nuestra fiesta navideña hasta la última consecuencia y quisiera a nuestros hermanos compoblanos tambinos de que nos acompañe hasta el último mis queridos compoblanos. Eso es todo que les invito señores y estamos listos a la plaza como de costumbre. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 El pueblo representando desde Roma, Italia, el oficina de la familia Colomino Rojas. ¡Vamos, señores y señores! ¡Vamos, vamos, vamos! Para que Dios los queja confesados. Hermanos míos, esta noche ustedes están acá para cumplir una gran misión del Señor. Bailar por él, sacarse al diablo por él, chuparse por él, meterse al dios, chono, para socorrer al diablo, meterse al dios. Por supuesto. Hermanos míos, esta noche van a quedar libre de pecado a Cristo el corazón. ¡Vamos, señores! Voy a seguir al padre. Cuidado que nos roben. Los Chicos también porque si no, no venga a tocar bien. ¡Cállame la lengua! ¡Me está tú sateando su ojo! ¡Caramba! ¡Un diente le falta! ¡Este de gracioso está con hambre! Se puso la señorita Sara La señorita Sara El afortunado, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Se viene otro pendejo La señorita también A la vecina La vecina La vecina La vecina La otra se llama la señorita Rexana 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 ¡Bachalo! ¡Bachalo! ¿Dónde está el emprendimiento, padre? ¿Has anotado? ¿Has anotado? ¡Habla! ¡Firma o te mato! ¿Ya firmó? ¡Ya firmó! ¡Fuertes salmos para esta ilusión! ¡Pasado! ¡Seguera el latribonio! Dios te bendiga tu matrimonio y reproduzca el toque Así aportalece al hombre Al hombre merece el hombre La tía no ve, se vaya a caer Está con cuatro ojos ¿Cómo quieres recibir? ¿Cómo quieres? Señora madrina ¡Señora madrina! ¿Este joven es su alfado? ¿Cómo se llama? ¡Apunta! ¡Apunta, señora! ¡Puebla tu mano! ¡Para nada! ¡Colombre, cuádrate bien! ¡Enterrón con los ojos! ¡Arránchate! ¡Cuidado que le agarra el colombre! ¡Rápido! Madrina, si tú nos pegas, papá lindo te va a castigar. ¡Castiga fijado! ¡Ya va a castigar! ¡Este ha elegido bien, ¿no? ¡Pero suelta la mano! ¡La madrina no se le agarra! ¡Pero no sabes por qué me has elegido! ¡Ah! 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 ¡Madre, no me estoy mirando! ¡No, no, no, no! ¡Madrinita! ¡Ah! 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 ¡Se está dando muerto! ¡No se va muerto! ¡Un ratito! ¡No se lo has hecho! ¡Padre! ¡Ese es el tesoro! ¡Un ratito! ¡Cabrido! ¡Cabrido! ¡Un ratito! ¡Muerte! ¡Te voy a abrazar! ¡No se lo estamos dando mal! ¡Están bien! ¡Están bien, ¡ah! ¡Ah sí! ¡La poma, ¡ah! ¡Rápido! ¡Oh, fuerte del lomo! ¡Cabrido al tembario alto! ¡Cabrido al tembario alto! ¡Uuuuh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Muerte! ¡Ah! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Vamos a ver el beneficio de mi carne! ¡Rápido nomás! ¡¿Quién sigue?! ¿Qué tal de revilla? El resto se saca al sombrero, ¿eh? Pues y vamos a ser bendito ¡Ya pedre! ¡Así estamos así! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Yo en canalcito nomás! ¡Ya tiró! ¡Todo para el repito aquí! ¡Algo es tuyo! ¡Sigue padre! ¡Esperate, me da ganas de orinar! ¡Todo! ¡Calma! 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 ¡Alasí! ¡Como! ¡Alasí! ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Alabado! ¡El Santísimo Sacramento! ¡Amen! 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 La Virgen María ¡Si te quedas concedidos! ¡Amen! ¡Elhesion del Espíritu Santo! ¡Amen! ¡Han terminado la actividad! ¡Han terminado la actividad! No, 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 no